Señor, en breve llegará a tu cielo una tímida y dulce viejecita, los lirios de los años floreciendo en su pelo, y el rostro sonreído como una margarita. Es la más hacendosa en la colmena donde por todo se ha sacrificado, y es tan buena, tan buena, tal como el pan que a todos nos ha dado. En tu casa, Señor, con su plumero y su invariable pulcritud a tono, sacudirá ese polvo de lucero que empolve el mobiliario de tu trono, le dará cuerda al tiempo, traerá flores de tu jardín y frutos de tu viña, y pintará de fresco los colores del arco iris cuando se destiña, pulirá los metales de la luna, limpiará los fanales que tiene tu palacio, y tenderá a secar, una tras una, las holandas de nube en el espacio. Le cambiará la mecha a los faroles de la vía, y haciendo sus peinetas, trenzará la melena de los soles y la rebelde crin de los cometas. Tu té, de flor de algún celeste tilo, te hará en noches de invierno cuando nieva, y en tiempo de vendimia, pondrá un filo a la hoz de argento de la luna nueva, surcirá desgarrones en la túnica de los serafines, y traerá las esponjas y jabones a la hora de bañar los querubines. Te bordará en la almohada del nimbo más mullido, con una hebra de sol tus iniciales, para que te eches cuando estés rendido por tus preocupaciones inmortales. Así ha sido acá abajo. Nunca es casa de sí misma en el bien de dicha ajena. Es la más abnegada de la casa y la más hacendosa en la colmena. Y así será allá arriba. En lo que pueda ser por los otros, no andará remisa. Ponla sueldo, señor, de una moneda. La moneda de luz de tu sonrisa. Su bien, cual su limpieza, penetra los recodos más ocultos del alma o la memoria. Solear, mullir el bienestar de todos, es lo que ella ha tenido como gloria. Si recorriendo un día tu reinado, sorprendes en su cara la fatiga, y ella te dice que aún no se ha cansado. No, no le creas, señor, lo que te diga. No, no le creas, señor, did dar la ch paketona. Gracias.